Desde chico, con el tema de la música, más que nada abocado a lo que es la trompeta como instrumento de viento y bueno, el tema de trabajar la voz y de apostar un poco al canto era algo que tenía pendiente que siempre me gustó y bueno, hace poquito más de año y medio, dos, que vengo tomando clases y trabajando en este sentido y bueno, muy contento y compartiendo estas enormes satisfacciones que me viene dando la música y un poco sorprendido también de cómo ha gustado y de la respuesta que ha tenido ¿La idea fue hacer algún trabajo como para lanzarte como solista en las presentaciones que realizaste aquí en San Carlos en localidades vecinas o empezó como un hobby? Bueno, uno tenía justamente conocimiento de la música y dijiste voy a cantar y después veo cómo sale Sí, sí, empezó sinceramente como una cuestión que quise comenzar para mí, para alimentar mi espíritu para hacer una cuestión que me sacara un poco de la rutina y de los problemas del trabajo y demás y bueno, se convirtió en esto porque de a poquito estuve en un par de karaoke después me hablaron para cantar en un lugar y de un lugar a otro fue como que se fue dando una cosa fue dando con otra, los diferentes contactos y bueno, y se dio así pero no, no estaba pensado de esta manera, o sea, fue una cosa que arranqué haciendo por gusto propio y bueno, para cultivar un poco el alma que es lo que hace la música, el poder inmenso que tiene en ese sentido y bueno, muy contento con que la respuesta haya sido buena y bueno, la gente también siga apostando a esto Claro, y ahora bueno, todo esto desencadenó también en la grabación de un demo que se denomina La Voz Romántica con, bueno, ya ahora una carta de presentación diferente decíamos, uno ya va a un lugar y no dejas una tarjeta sino que ya hay un material grabado como para que la gente te pueda seguir escuchando y lo pueda tener incluso a futuro también en sus casas, ¿no? Sí, la idea del demo viene porque, bueno, justamente al visitar distintos medios o en distintos eventos, lo primero que te piden es eso un demo para escuchar con un par de temas en este caso pudimos incluir cinco canciones bien variaditas dentro del estilo romántico que vengo manteniendo pero con distintos ritmos y bueno, la idea sí es que sea la carta de presentación y que a partir de esto ojalá podamos empezar a pensar en un disco o más adelante pero bueno, es importante tenerlo porque es una cuestión que hace más que nada el que quiere contratarte o el que quiere necesita escucharte, digamos entonces con ese sentido surge el demo y bueno, y también como una cuestión de empezar a escribir la historia y dejar un poco registro de esto que estoy haciendo y que tanto disfruto Y los temas los seleccionás vos, más o menos en cuanto a un repertorio que te gusta, digamos, cantar lo que por ahí la gente pide tratás de que sea variado justamente para que cuando uno tenga el tema de las contrataciones la gente pueda ver que hay un abanico más amplio Sí, es un equilibrio un poco entre lo que me gusta hacer y lo que me gusta escuchar y lo que la gente va pidiendo o sea, traté en este caso de incluir cinco canciones como te decía, bien variadas y a su vez un poco comerciales porque también la idea del demo es que por ahí son en las radios en los distintos medios y que la gente tenga las canciones ya en el oído no imponer un tema nuevo o escrito, digamos, por mí con letras nuevas ni nada o sea, es una cuestión más comercial pero dentro de lo que es el estilo romántico bueno, las canciones melódicas, latinas, clásicas después lo que también piden mucho es la música de la época del recuerdo de 60, 70, 80, Iracundo, Leonardo Fabio toda esta música que además me gusta mucho y creo que había un hueco ahí también que la gente estaba necesitando volver a escuchar o nuevas versiones de estas canciones y gustó mucho y bueno, y también lo que es la música tropical que también dentro de lo que es el estilo romántico la incluí ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!